Las misericordias de Dios se renuevan sobre tu vida en este día. Los errores de ayer quedan atrás. Dios quiere verte sonreír, disfrutando de su gracia. Es tiempo de recibir el amor y perdón de Dios para seguir adelante. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Muchos se sienten culpables por haber fallado en sus vidas, por haber realizado un mal trabajo, fracasado en un proyecto, por una mala relación con su pareja o con sus hijos. Pero en verdad, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad para mejorar y volver a empezar. Cada mañana que te despiertes, las misericordias de Dios han sido renovadas para ti. No dejes de volver a intentar lo que no pudiste lograr. No desistas de tu empeño y buena voluntad, porque el error se puede corregir. Los pecados cometidos son perdonados en la cruz. La culpa no debe ayer cabida en ti. No pierdas ni un segundo lamentándote por lo que no te salió bien. Hoy podrás hacerlo. Hoy saldrás victorioso. Hoy llegará la bendición. En Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2, dice Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Oremos así. Padre, gracias por darme hoy una oportunidad de seguir adelante y conocer tus misericordias. Recibo tu perdón y amor, porque no hay condenación para mí. Un nuevo día comienza. Mis ojos verán tu favor sin sentir culpa ni condenación. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.